Servicios operativos y la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Coim ya se han puesto manos a la obra en la organización de los días grandes del municipio. Las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Fuensanta, que comienzan el próximo 9 de agosto. Aquí se trata con detalle la programación de las fiestas patronales, que no falte jardinería, punto de luz, punto de agua, limpieza, el montaje de escenario. Es toda la organización, todo el montaje que tienen las fiestas patronales, que es imprescindible y que realizamos con antelación a cada fiesta. La habitual reunión de cada año sirve para la puesta a punto de la organización y además para prever posibles circunstancias que haya que atender, sobre todo debido al cambio de formato de la feria de este año. Siempre tenemos esta reunión de organización previa porque es imprescindible, siempre hay imprevisto, siempre hay cambio, pero bueno, con este cambio de formato, con más motivos, tenemos que prever las diferentes circunstancias que pueden afectar a la organización de lo que hacen nuestras fiestas patronales. Queda nada, el día 9 comenzamos con la cabalgata y bueno, pues previo a ese día 9 tenemos que tenerlo todo previamente organizado y bueno, pues estamos en ello. También esta reunión con servicio operativo, el jueves tendremos nuestra reunión con seguridad que también es fundamental para la aceleración de cada fiesta y seguimos trabajando para el buen funcionamiento y el disfrute de todos nuestros vecinos y vecinas.